¡Huyen! ¡Es hasta el marido! Bueno, mis amigos, ya tenemos el perrito ganador, señoras y señores, en los más likeados, y me dicen que ha habido un empate en TelemundoPR.com, hay dos ganadores, y los ganadores son Naya y Max, los dos son ganadores, Naya con un 32, y Max con un 32%, dividimos el premio, productor, 100 y 100, muchas felicidades, los dos son ganadores. ¡Felicidades a Max, felicidades a Naya! Y ahora sí, gracias chicos, me voy con el carrito de compra de Selectos, quiero regalar el carrito de Selectos, y tengo una información bien importante, mira, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores, a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa, Accede ahora a abraza y alimenta.com y dona, sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Y no importa la cantidad, tu donativo es importante, accede ahora mismo a abraza y alimenta.com y ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo por ahí, ¿a quién tengo por ahí? Hello, buenas noches. María. María, buenas noches, ¿cómo estás María? ¡Uepa! María. Buenas noches, gracias. María, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti, María? ¿Está el productor? Hola, María, ¿quién tú quieres que lance el carrito? Está el productor, vea. Hola. Adolfo, ven para acá, lanza el carrito por María. María, Adolfo va a lanzar el carrito por ti, mi amor, ¿está bien? Ok, Adolfo, no falle, que María se quiere llevar la compra. Bati, ahí. No me falla, Adolfo, que todo me voy a dar para ti con una amiga. Ahí está, Adolfo a la una. Ahora fue. Adolfo a la dos. Viene para María. Adolfo, María lo necesita. Adolfo a la tres. ¿No fuimos, Adolfo, no fuimos? Va bien, va bien, va bien. Creo que sí. Solo, 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 solo. ¡Sí! ¡Eso! Se llevó, llevó María. Gracias, electo, próximo. Isla, paraíso, nos vemos. No te lo pierdas, está bueno. Y la paraíso. ¡Felicidades!